Y hola que tal amigos de Youtubeeros, aquí es un amigo Nectose, continuando con el gameplay de Shadow Fighters Bueno, nos habíamos quedado en que habíamos avanzado un poquito, mira que estamos cerca de avanzar al siguiente nivel Que sería el número 17, falta una pelea más, con una pelea más obviamente pues ya avanzamos al siguiente nivel Y compramos nuevas armaduras y toda la cosa, así que estaba viendo acá atrás Y me había olvidado que teníamos el ascensión y vamos a ver si es que puedo llegar aunque sea a la fase 3 o algo por ahí No sé si me da experiencia, pero sería bueno que me dé experiencia Pero antes déjenme revisar una cosa acá que se había desconectado a mi Google Play, no sé por qué Como que me está tirando errores mi internet, no estoy seguro por qué Pero bueno, a ver si ya se conectó, si ahora sí está conectado, no sé qué pasó, no tengo idea Pero bueno, vamos entonces a pelear con esta cosa, dice no puedes bloquear golpes enemigos durante este combate Ok, tengo 9 tarjetitas, uso 3, ahora me tengo 6 Y vamos a ver qué tal nos va Sombra contra ninja, un ninja cualquiera XD Solo que tiene unos, los, los tonfas Y supuestamente dice que no puedo bloquear, solo puedo esquivar Pero igual seguramente le quito mucho Como ven si le quito mucho O bueno, lo suficiente Caramba Y también tengo la recuperación de vida, eso me va a ayudar En vez de la defensa Oh, también me golpeó en la cara Ah Desgraciado Ay, demonios ¿Qué son así? ¿Por qué eres así? Oh, más sabido, ¿quién digo? ¿Hadu? ¿Quién es también? Listo Ay, 10 moneditas Bueno, pero no importa A ver, vamos a ver si me toca el casco Sería hermoso si me tocara el casco Comentar Casco, casco Ay Mamá Me dieron una monedita moradita Continuar Vamos a la siguiente pelea Que tenemos Que es en dificultad normal Dice El enemigo tiene regeneración Como yo A ver Bueno, él se regenera automáticamente El mío es porque el daño crítico Pero bueno Eh Sí, está fácil Me imagino A ver Eso es Ah, tiene Una defensa fuerte Con Con La armadura Esa La habilidad esa De la armadura Que omite el daño Sobre todo cuando es crítico Bien Crítico en la cabeza Si tiene un montón Bien Tengo que vencerlo rápido Porque Ah, también tiene el casco Pero no lo usa mucho Tal vez seguramente Su Su magia En el casco es baja Eso es Mira, ya se muere Ya se muere Se murió Se murió Vamos, muere Te pida Me está aguantando Porque le da la gana De aguantar Au, entre bien La pata en la cara Quita harto Eso siento que Tengo mucho cuidado Y se que se regenera Muy, muy rápido Bien Muerto Oye, ¿qué? ¿Estás muerto? Ya, ya está Ya, ya Por fin Aguantó bien, ¿ah? Aguantó bien Vamos a ver ¿Qué me toca? Ahora, estas son Bueno, unas cositas Para lanzarme raras Sería bueno también Que me toque A ver Vamos, vamos Todo, todo Todo esto Clico, malo Amar Como siempre Nunca toca lo que quiere uno Continuar Vamos a la tercera Solo daño a la cabeza Ok Mi arma justo En su ataque especial Da daño a la cabeza También tengo un ataque Hacia arriba Que justo da la cabeza Las patadas Para mí me van a ayudar Vamos a ver Me tengo que intentar Darla en la cabeza No, no, eso va a estar fregado Eso es Eso Lo malo es que mis golpes Son mayoritarios Arriba No, al medio Y abajo Caramba No, no me agarró Ay, ese es cuerpo No, mi cabeza ahí me dio Uf, 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 cuidado Cuidado, cuidado Uy, uy, uy Uy, uy, uy Seguramente aumenta más Cuando ganas ¿Qué pasa? Es que el papel está por encima De tus posibilidades Vamos, respira hondo Inténtalo de nuevo Eh, si no te interesa Puedes subirte a las fuerzas de Raid Se oye que andan buscando También buenos luchadores También te dirías Mi equipamiento Mágico El día Ah, ok Ok Bueno Hemos probado Que sea una ascensión Puedo intentarlo de nuevo Pero ya lo de después Y bueno Vamos a intentar entonces Subir de nivel Yo sé que es difícil No sé si puedo subir de nivel Con esto de acá Con estos de aquí Tal vez en Eclipse No Puedo jugar de nuevo Estas cosas No sé si me suba a nivel Lo he probado Pero si lo hace Con eso puedo subir A nivel 16 Más rápido Eh, vamos a probar Ok Vamos a ver Tengo 26,279 Si sube algo Un número Aunque sea Probamos con esto Y con eso subimos de nivel Así que a ver Vamos a ver en el torneo Una pelea cualquiera En modo Eclipse No sé Es normal Vamos a ver Con terapia Está fácil O sea Es un nivel normal Toda en Eclipse Es un abuso Si, pues le quito muchísimo Quita normal Si, es lo normal Que quita No Ah Miérgoles Eso ya me dio directo Desgraciada Por pie Oh Tremendo No, no, no Eso Oh, shit No me va a dar Por la espalda Mira que Rosa la espada Eso No me vas a matar Desgraciada Casi por poquito Y yo lo cuento Pero estuvo cerca Round 2 Vamos a ver si vamos a nivel Espero que sí Sería bueno que me amente Algo de experiencia Al menos para subir el nivel Porque ya mira Es que Un poquitito Eso es lo que quiero Más que monedas Más que otra cosa Subir del nivel Ahí se para allá Que mamá Alguien se murió Que mamá Listo No se había muerto A ver Experiencia Y no me dan experiencia Ok Bueno Al menos me dieron Un poco de monedas No No se participó En raids Y ya se ve Que no se me percibe Maldita sea Cuantos raids Me chupa la Bueno ya Vamos a intentar Vamos a intentar En El reto era Equipamiento de nivel 7 No puedo Bueno Tengo que intentar esto Si o si Tengo que ganar la montaña Él me mata de un golpe Yo lo mato de 25 Seguramente ¿Cómo soy Yo lo mato de 25? No se Yo he dudado Ahí me dejó Me quito el arma Ya me mato De dos golpes Es el revés Yo pensé que me iba a matar De una Pero me aguanto Así que Aguanto dos golpes En casca Y uno En cuerpo No pues No pues Que imposible Ahora si está Imposible Un ánimo Tendré que gastar Un poco de dinero Tal vez Pero yo no me rindo Yo no me rindo No 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 Así que Esto no puedo jugar Y si hago este Si hago del carnicero Y le gano A ver probemos Vamos a intentar Una del guardaespaldas ¿Quién sabe Que le puede ganar? ¡Panocha! ¿Cómo te vas a llamar así? Pecado Ya conoces el carnicero Es inútil Fue el mismo carnicero Quien mató a sus padres Siempre pensé Que era un error Permitir que ese mocoso Viviera ¿Cómo chingar Te vas a llamar Panocha Güey No jodas O sea O sea Toro Ya está bien El anterior Se llamaba Toro Pero tú que te llames Panocha O sea Obvio que ya saben Que significa Con la jerga No sé cuánto Me quitará de vida Así que Bueno Lo que salve Uy Quita un montón Yo no le quito Ni mierda Bueno En defensa Le quito Mazo La rodillita No me la rodillita En la cabecita Eso 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 es Seguimos Un combo de nueve Atrás Estos mariscos Caracero No En la rodillita Eso Trae en la rodillita En la rodillita En la rodillita Ay Tremendo rebel Uy Cuidado con las tontas Este tonfas Este agarra con los tonfas Bien lejos Eso es Eso es Si le puedo ganar Le puedo ganar Si le puedo ganar Vamos Un golpe más Mira que suerte Bien Muerto Muerto Bien Ok Si le puedo ganar Si le puedo ganar Con esto subimos el nivel Entonces Lo hemos hecho Lo hemos hecho en imposible Yo pensé que iba a ser Un poco más difícil Pero más difícil Está el otro Que te quita más Cuidado Au Ay no me va a pegar ahí Ah Ya me mató con eso Si Con el agarra Siempre el agarra Te quita muchísimo Bueno Yo también Si le hago agarra Seguramente le quito más Pero es difícil No No En serio Ay yo pensé que Me había dado Me saltó la cara Ay no Mames Bien Me quité Eso tengo que aprovechar Le quité sus armas Pero escucha que Igual seguramente quita Un montón Bien No Me ganó con la doble patada Ah Es que justo golpeé ahí No pensé que iba a lanzar Bueno Estuvo Estuvo cerca Puedo intentarlo de nuevo Vamos a intentarlo de nuevo Está más fácil Que pelear contra montaña Sinceramente Solo que la risa Su nombre Cuánto salió Tremenda huevada Que bien musculosa Con tosas Todo así Malote Se llama Panoche En serio Podrían haberle puesto Otro nombre Pero Ya Panochito Es un cumpleaños Feliz cumpleaños Panoche Toma mi órgoles Esta es la Panocha Te voy a dar No Panoche Eso Ah Otro menos rollazo En toda la cara Eso No Mames No ¿Cómo me va a matar con eso? Ay No te pases de ver A ver A ver Oye En serio Se pasó con eso ¿Cómo me va a matar con esa shuriko? No sea absurdo Eso ha sido justo ¡Juño! ¡Juño! Es muy lejos Vamos Vamos Eso es Vamos Eso en toda la cara Eso No Carajo No Me jod ¿Cómo me va a matar De un golpe? Si hace un momento Me está dando golpes Normales Y me aguanto ¿Cómo me va a matar De un golpe? Vamos de nuevo Lo bueno de tener energía infinita Es que puede repetir el pinche juego Veinte mil veces Pero Obviamente No quiero que se pasen de absurdo ¿No? Voy a intentar ganarle ahora sí En esta Es Ha sido suerte En la primera También Cuando le gané Porque le quité bien Se dejó quitar Sobre todo ¿Ves? No mames Ese codo No tenía que Ay ya Me está ganando de suerte No Eso me está ganando de suerte En serio Me está ganando de suerte Este panocha Déjate ganar Cuando le ganas a la panocha Pero este gana Con un shurikenazo Un shurikenazo Ay que difícil Que difícil No Si se puede Vamos Si ya le ganó una vez ¿Por qué no podría ganarle dos veces? Seguidas Vamos Déjame ganarte Peppa no Chacopera Causa Que pecadosita A ver Ahí te voy Mira Ese golpe Me iba a matar Porque está en cámara lenta Oye concha tú Ya pues ya Ya mucha hueva Contigo Me estás llegando Eso es En toda la cara Au 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 Uy Pero cuidado con la patada A la rodillita Nomás a la rodillita No 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 Aléjate Ni se te ocurra Acercarte Ay con tus shurikens De mierda Me cago en la shuriken Yo no la soy de usar Sinceramente porque Me estorba más El movimiento Prefiero Un combate cercano Como debe ser Si es que estos mariscos Se dejan Pegar No Sigue ahí Tocado Estuvo bien tocado Para atrás 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 Eso No Jodas No Me jodas Que estaba En un golpe Ay Que mariconada Con eso De que te mate De un golpe Así Ah No Y en la cabeza Porque creo que En la cabeza Es donde Me está quitando más En el cuerpo Si aguanto más Ah No me tengo que dejar Pegar en la cabeza Pucha Que estuve muy cerca Vamos Si se puede Mira que este es Un bien play Nomás Donde me estoy enfocando Sobro Así Intentar Ganarle a este desgraciado En Bueno En imposible Pero está más fácil Que jugar contra montaña Y sé que está más fácil Montaña me quita En ambos lados En cambio En un cuerpo Parece que no Con críticos Nomás Puro crítico Tiene que ser Maldita sea Uy Qué cerca Estuve muy cerca Con ese golpe No Con tu Ay No mames No Ya me acerqué Ahí Puta Ay No Pero por qué Me quita con la pierna Y mi cuerpo O sea Por qué ¿Por qué me quito Tanto así? No Bien ahí Justo en todas las piernas Aguantado 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 Carácter Al directo En toda la cara Vaya 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 Si se puede Si se puede Mira que ya se va a terminar El gameplay Y seguimos con el mismo Sé que Sé que está Repetido Esto como que Dices Es un relleno No de gameplay Pero no Sinceramente Está épico Por pelear contra él Y ganarle Ya ganarle Un par de veces Pero no consecutivas ¿No? Estamos muy cerca O sea que se puede Vamos Si se puede Si se puede Si se puede O con el optimismo El optimismo Adelante Golpes de lejos Golpes por abajo Mientras ese chistoso Que quiere lanzarme Sus mariconadas Pues yo intentaría Hacerle golpes Peque Me jode No Es absurdo Sinceramente Tengo toda la vida Y un golpe me mata De la nada De la nada Este tipo me mata De un golpe Vamos Vamos Maldita sea Si ahora con la shuri Que me mata De un golpe No entiendo ¿Hay algún efecto Que tiene este tipo Que con todo El daño Que le hago Me mata De una? No sé Dios Bueno Vamos a intentar Una en el torneo Otra vez Una en el torneo Contra montaña A ver si es que le gano No creo No Dos golpes A ver Vamos a ver Quito más Obviamente Le quito más Montaña le quito más O sea Pero también Este me mata De dos golpes Ya A mí es un puto Beyblade Y me mato Aguante Mira Aguante los golpes Del Beyblade Pensé que me mataban Todavía de dos golpes Ya Pero no entiendo O sea Si hace un momento Me estaba matando De dos golpes Puta madre Estoy gordo De mi órgoles Qué amada No Me aguanto la cabeza Uy Me aguanto La ira del lobo No Pero por abajo Si estoy haciendo La palanca Hacia abajo Bueno Una palanca Oye Estuve cerca Con Montaña Otra vez Estuve muy muy cerca Vamos a intentar Una vez más Y con eso Ya pierdo Gane Lo que sea Y ya lo dejamos Para el siguiente Gameplay Porque Bueno Pensé al menos Intentar subir En esta Pero Parece que no se pudo ¿No? Vamos No ¿Por qué me lanzan Tus ma... Ay no Que sea más De Shadow Recuerden Darle like Comentar Compartir el video Suscribirse Si no están suscritos Y nos vemos En un próximo video Amigos Chao Chao Chau 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 Gracias.